Vale, pues vamos una con el led, subo a ver que sale Vale, salgo, último Último, último A ver que sale Vamos Y los dos delante no se que ritmo tiene, porque salen igual que yo, sin cual Vale, este hombre se ha ido largo Vale, salgo Vale, salgo Vale El del Ferrari, no sé si es el que le ha liado o no sé Lo he puesto, los cuatro intermitentes ha quedado ahí atrás El dólar es décimo, pero lo he controlado Me traigo armazgo de atrás al tope Ahora otro segundazo por sacar el Ferrari Vale Vale, vale, salgo Vale, salgo Vale, salgo mejor Vale, salgo mejor Vale, salgo antesкой Claro, meượzca de allí A la vez Bueno, paredita con este señor Creo que voy un poquito más rápido que él No, mierda Aunque el mío ha sido peor Ojo que hay alante y no haría No hay alante y no haría Un segundo, ¿por qué? No hay alante y no haría 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 No hay alante, ni alante No hay alante No hay tal vez, ni alante Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué está parado? Noveno al final. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.